Somos uno Cada son Llevo una esencia por dentro Y para cantar Hay que tener sazón Y para cantar Hay que tener sazón Su estructura Es el hongo Y un bajo bien replicado La conga con su hongo Cada son Llevo una esencia por dentro Y para cantar Hay que tener sazón Y para cantar Hay que tener sazón Como Ay ponle un poquitico pimienta Ay caballero Como vacila con mi son Para cantar un son Hay que tener sazón Para cantar Para cantar Para cantar Para cantar un son Ay caballero Hay que tener sazón Cógele bien el compa Cógele bien el compa Cógele bien el compa No, 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 no Para cantar un son Hay que tener sazón Ay pero cinturita Mami me dé a la cinturita Que bien tu baila Como vacila con mi son Para cantar un son Hay que tener sazón Mami me dé a la cinturita Quita, 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 quítate el chaquetón Hay que tener sazón Que baile para que goce, pa' que vacile con mi ricozón Hay que tener sazón No eres bien el compa, no eres bien el compa Mamá, hay que tener sazón No, 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 no Mira que la rumba está buena Hay que tener sazón En un solo, en un solo, en un solo, en un solo ladrillito Hay que tener sazón Para guarachar, para sacorear, para vacilar Hay que tener sazón Suena tu bongo 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 En un solo ladrillito Hay que tener sazón Y chocas una paloma Hay que tener sazón Cuando bailaba y se meneaba y vacilaba con mi ricozón Hay que tener sazón Quita, 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 quítate el chaquetón Hay que tener sazón Pero que cinturita Mami, menea la cinturita Hay que tener sazón Venga, ven, mi ricozón Ven, ven Hay que tener sazón Recoger ¡Gracias por ver!